Shiva es una de las deidades principales del hinduismo y es conocido como el dios de la destrucción sin embargo su rol no es necesariamente negativo ya que su propósito va más allá de la simple destrucción sin sentido ya que Shiva es conocido por su temperamento contradictorio por un lado es el destructor involucrado en la aniquilación de lo viejo para dejar espacio para lo nuevo por otro lado es el protector de los inocentes y el promotor de la paz esto refleja la filosofía hindú de que la destrucción no necesariamente es mala sino que es una parte esencial del ciclo del universo algunos creen en Shiva de una manera muy seria otros piensan que sólo es un mito una leyenda algo no real sin embargo hace pocos días casi 2000 personas dijeron haber visto a un hombre de color azul volando entre los coches de la ciudad de Jaipur en una alfombra voladora dicen que tenía pelo largo y varios brazos ya desde el momento se está diciendo que en realidad es el antiguo dios de la destrucción Shiva quien habría regresado para destruir una era negativa negativa en la nación de la india esto es algo más simbólico y místico y espiritual que literal pues no quiere decir que vayan a caer rayos eléctricos en la india o que vaya a suceder un cataclismo ya que muchas personas están de acuerdo que efectivamente Shiva se apareció en la india y se cree que no sólo fue en la ciudad de Jaipur sino en todo el país y su paso se debería para destruir todas las energías negativas que hay en la india y dejar espacio para la renovación para que el creador es decir Vishnu el dios de los hindús renueve energías y lleve a la nación de la india a una era próspera de reflexión armonía y justicia aunque muchos creen que esto si pasó algunos expertos ateístas opinan que en realidad esto sólo pudo haber sido un simple espejismo por el gran calor que hace en la india y que además sería una combinación de las profundas creencias mentales que tiene la sociedad hindú ya que esta sociedad estaría muy estresada y tal vez su mente ayudó a imaginarse esto otras teorías más conspiranoicas también dicen que esto pudo haber sido producido con el proyecto blue bean que sería un proyecto de hologramas realista y que esta vez estaría más mejorado que nunca pues contaría con una inteligencia artificial que es hiper secreta y que es la más avanzada del mundo un caso raro no lo creen pero déjame en la caja de comentarios tu opinión y todas tus teorías crees que realmente se apareció este dios hindú en la india o es un truco creado con algunas tecnologías y todo tiene que ver con una conspiración para controlar a los hindús te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí